El premio, todo depende de qué pasa en el futuro. Si van a seguir premiando mujeres, excelente. Disidencias, excelente. Si va a seguir siendo lo mismo, esto es simplemente cumplir con la cuota este año. Me parece que todo depende... Esto es por eso para las pibas. Me parece que este es un premio que no es para mí, solamente es para la época también. Y para los artistas nuevos, que me parece que es algo que estaría bueno que sigan dándole más espacio. Y no solo más espacio, sino más premios, porque realmente la contundencia de un artista nuevo en la escena nueva es muy importante para las nuevas generaciones. Estamos todos atentos a eso, estamos todos empapados de todo lo que está sucediendo. Y los artistas que tienen mucha carrera ya no tienen tanta injerencia necesariamente, no siempre en nosotros. Por lo cual, estaría buenísimo que sean muchos más representativos de lo que está pasando ahora realmente en la escena. Igualmente nosotros estamos generando nuestras escenas aparte, por lo cual tampoco necesitamos de esto, pero si realmente quieren hacer ese acercamiento, acá estamos. ¿No crees que es el mensaje? Yo creo que es el mensaje, pero nuevamente todo depende de lo que siga, porque no es una cuestión de hacerlo un año y después nos olvidamos. Esto tiene que ser constante.